La señora Rodríguez no estuvo en ningún momento en el Espacio Sengel. Este sábado, 22 horas. Más rojo que nunca. Sergio Cebolla. Que no tenéis vergüenza, que lo que queréis es vuestra portrona, vuestra portrona. Queréis más sillones, queréis más subvenciones públicas, queréis más dinero. No os preocupéis por los problemas de la gente. Nuestros problemas. Nos habla de la querella contra Ábalos. Y recuerden, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. En Distrito Televisión.